Hola amigos de Carros OK, nos encontramos hoy día en este lanzamiento de un nuevo concesionario de la marca inglesa MG, ahora marca china a partir del año 2007, con Jonathan Lozano, gerente comercial de Astara, el importador de esta marca inglesa, que está ya hace buen tiempo acá en Perú y que está caminando muy bien en el tema de la comercialización. Cuéntanos por favor, Jonathan, ¿cuál es en este momento el nivel de ventas que tiene la marca en Perú? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, comentarles de que, como lo dije hace un momento en la conferencia de prensa, nosotros nos ha ido muy bien en este 2022. Hemos podido, si nos comparamos con el año pasado, hemos crecido 45%, pero si nos comparamos con el año antes de pandemia, hemos crecido 130%. Y el mercado solo creció 3%. Eso es un indicador de que estamos haciendo bien las cosas. Estamos junto de la mano con concesionarios, junto de la mano con aperturas de tienda. Esta es la tienda número 21 a nivel nacional. Tenemos presencia en todo el Perú. En las principales ciudades del Perú hay una tienda de MG. Siempre una tienda va acompañada de un taller. Y es por eso que tenemos un taller muy cerquita, de la mano de Alese, el cual nos permite y nos garantiza que el cliente, cuando compre un MG y tenga que hacer su mantenimiento, y no pierda los 6 años de garantía que viene con cada producto que compre en MG. 6 años de garantía realmente es un cambio fundamental en el tema del servicio post-venta, porque la mayoría de las marcas le entregan 5 años de garantía, incluso la lideresa del mercado está con 5 años de garantía y solamente 100.000 kilómetros. En algún caso se han extendido a 7, pero luego retrocedieron. ¿Por qué es que la marca decidió irse a 6 años de garantía o 120.000 kilómetros, me parece? Correcto. ¿Por qué? Muy simple. Porque le estamos dando confianza, confianza al consumidor. Nosotros estamos en el Perú desde hace 11 años. Es una marca de 97 años. Sabemos lo que la marca es. Sabemos el respaldo que tiene a nivel de importador, como bien lo dijiste, de Astara, donde yo trabajo, a nivel de Saimotor, que es el fabricante, a nivel de la casa de diseño que tenemos en Europa, a nivel de los concesionarios, que son los que venden en los modelos. Entonces tenemos y garantizamos una confianza, y es por eso que le damos 6 años a todos nuestros modelos. Y los mantenimientos son cada 10.000 kilómetros, cuando en el mercado lo común es cada 5. Eso significa que con 10.000 kilómetros, todos los mantenimientos son con aceite sintético, ¿no es cierto? Es semi-sintético, semi-sintético. Claro, arranca el primer mantenimiento es a los 5, luego viene 10, 20, 30 y así, cada 10.000 kilómetros. Eso es una variable de ahorro. Porque cuando lo haces cada 5.000 kilómetros, el cliente tiene que ir y hacer su mantenimiento y gastar sus 400, 500 soles cada 5.000 kilómetros. Acá lo hace cada 10.000. Eso es un ahorro para la persona que compra un MG. Jonathan, pero para la persona que compra el vehículo, prácticamente lo tienes amarrado 6 años a tu marca. El dueño de un carro tuyo de tu marca no se puede ir afuera porque pierde la garantía. O sea, tienes un doble impacto. Generas de repente seguridad, pero también lo que busca probablemente la marca es más caja, más bolsillo para tu área de repuesto. Yo no lo veo de esa manera. Es por ejemplo, yo cuando me compro un iPhone. Cuando yo me compro un iPhone y yo quiero que mi celular esté con la garantía y le compro Apple Car, digamos Apple Car, que es el servicio de garantía que tiene la marca Apple. Y yo, cuando algo le pasa a mi celular, quiero que lo atiendan de la misma manera porque hay una inversión, hay un gasto. Yo le doy a un cliente 6 años de garantía. Si tú lo ves como un amarre, yo lo veo como una oportunidad. ¿Por qué? Porque no es que los precios de los mantenimientos están por encima del promedio. Es porque estamos dando los precios, porque nuestros concesionarios tenemos una regla que tenemos que darle los precios justos a nuestros clientes. No los estoy amarrando. Los estoy dando la opción de que su auto, de quien ha invertido 20 mil dólares, se atienda por técnicos especializados en la marca. Entonces, eso no es un amarre, es una opción de darle tranquilidad a la persona que compra un MG. Y ya que hablas de precios, de costo de servicio comparado con la competencia dentro del promedio, ¿cuál es el costo de un servicio de 10 mil kilómetros? ¿Lo tienes definido? Varía, van entre los 450 soles hasta los 620 más o menos, dependiendo, muchas veces varía, dependiendo que hay que hacerle en algún mantenimiento o en algún taller específico. Pero estamos en ese rango, súper competitivos con lo que se encuentra hoy en el mercado. 450 soles no es barato, estamos hablando más o menos en promedio unos 130 dólares, que eso es lo que te cobra una marca japonesa más o menos. Toyota te cobra por un servicio 450 soles. ¿Por qué decidieron nivelarse con el líder del mercado de livianos? A ver, yo sé que el Perú, probablemente de cada 10 autos, 7 sean Toyotas. ¿Por qué? Porque Toyota tiene en el Perú más de 50 años, más de 60 años. No es que me compare, es que el nivel tecnológico y el nivel de producto que tenemos, se necesita un nivel de, digamos, de inversión en el mantenimiento. No es un gasto, es más bien, es lo que el producto necesita. Yo no me comparo con ninguna marca en temas de mantenimiento. Y en el caso que un usuario decida, de repente, comprar el repuesto en tu, en concesionario, un repuesto original, porque estamos hablando de una marca china, una marca china debiera vender barato su servicio, pero 450 no es barato. Estamos hablando comparado con un carro japonés o con un carro coreano. ¿Debiera el usuario, este, tal vez comprar el repuesto y regresar con un repuesto y hacerlo en cualquier taller multimarca o en cualquier, este, mecánico de confianza? ¿La marca le quita, digamos, la garantía o no? A ver, primero una aclaración. No por ser una marca que se fabrica en China, tiene que ser barato. Eso es una falacia. Eso ya no es así. Eso ya, eso ya hace 10 años, 5 años ya. Ya no. Hay productos muy buenos, con estándares muy excelentísimos, que hacen que el producto en sí cueste lo que cuesta. Ya no esa de que ahora porque se hace en China tiene que ser barato. Eso no existe, ya no es. Ya esto tenemos que erradicarlo de la cabeza del consumidor peruano. Bueno, porque eso, lo que pasó hace mucho tiempo es de que había personas que iban y compraban autos en China, los traían a Perú. Cualquier marca, cualquier modelo, cualquier estándar. Y lo vendían barato. Eso ya se quitó de la cabeza. Si no vamos acá al costado, en Chile, las marcas que más se venden son chinas. En el Perú mismo, las marcas que más se venden son de origen chino, de fabricación china. Y no porque sean baratos, sino porque son buenos. Porque pueden conseguir por $25,000 dólares, que es el promedio, es el promedio de precio, por $25,000 dólares un equipamiento lo que puede traer una marca tradicional que cueste $38,000. Entonces, partamos por eso. No vayamos a pensar de que porque se fabrica en China tiene que ser barato. Eso no. Y en el caso, por ejemplo, de la configuración, ¿cuántas bolsas de aire le están poniendo a los carros MG? Tenemos modelos que vienen hasta con 6 bolsas de aire, que no es común. Sobre todo en el segmento de SUV compactas, no es común que una camioneta venga con 6 bolsas de aire. No es común que la asistencia sea electrónica. Nosotros lo tenemos. Eso te da mayor confianza y mayor seguridad. Como mencioné, nosotros, uno de los pilares que tiene MG es la seguridad. Seguridad para que tú te sientas tranquilo, porque el día de hoy es una aberración manejar un auto que por lo menos no tenga ABS y EBD. Y existen marcas tradicionales que venden autos sin ABS y EBD y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque es una marca que yo conozco. No, señores. Ahora el consumidor tiene que exigir lo que realmente se merece. Y MG apuesta mucho por el tema de seguridad. Jonathan, pero acaba de tocar un tema de sumo valor. Es una aberración que todavía se comercializa en vehículos, como acaba de decir, sin ABS, sin EBD. Pero hay algunas versiones tuyas que también creo que tienen solamente discos adelante. No tienen, todos vienen con tambores atrás. No, no, no. ¿Atrás? ¿O discos en las cuatro ruedas? Algunos modelos vienen con discos en las cuatro llantas. Algunos vienen con discos ventilados en las cuatro llantas. Algunos vienen con discos delanteros y tambor atrás. Pero lo que yo menciono es sistema ABS y EBD, que es lo mínimo que debe tener un modelo para que se pueda vender en el Perú. No, pero una es una... O sea, acaba de tocar una cosa importante. Es una aberración seguir en el 2022, seguir importando, configurando vehículos con discos, con tambores en la parte trasera. Ya eso, los tambores son del año 1901. O sea, si sigues configurando ese tipo de vehículos, creo que estás atentando contra tu principio de seguridad. Que creo que está... ¿Cuál es la diferencia entre un disco y un tambor? El tambor calienta más. El tambor calienta más. O sea, en una frenada, en una frenada... ¿Pero igual nivel de frenada o no? No, la mayor, el nivel de presión más exacta es aquel que tiene discos. Pero si no hubieran cambiado ya... ¿Sabes cómo compensas eso con la tecnología? Claro, pero yo creo que sería buen... O sea, si estás hablando, por ejemplo, de aberración y estás hablando de que la marca es buena, que está configurando bien, yo creo que deberías pensar que a futuro la marca debería dejar u obviar los vehículos con tambores atrás. Perfecto. Todos discos, Abel, todos discos. Ok. Las cuatro ruedas. Si eso sería, te daría, ¿sabes qué? Te comerías el mercado. Te lo comerías porque con seis años... Ya lo estamos haciendo. Pero claro, con seis años que le está dando, le está diciendo a todo el mundo, somos mejores. Ok. Por favor, un saludo para nuestros amigos de Carros Ok. Amigos de Carros Ok, gracias por estar en esta transmisión. Los invito a que vengan a la tienda de MG recientemente inaugurada aquí en la esquina de Javier Prado con los frutales de la mano del grupo Alese. Y vengan y conozcan todos los modelos de MG, si es que aún no lo conocen. Si no, pueden entrar a nuestra página web, a nuestras redes sociales y van a poder ver todo, a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver todos nuestros modelos y toda la reseña que tenemos de cada uno de ellos. Gracias. Mi amigo, estuvo con nosotros Jonathan Lozano, gerente comercial del importador MG en Perú. Gracias Jonathan por estar con el Carros Ok. Gracias.